La primera graduación de la Escuela Provincial de Formadores de Maestros Rubén Bravo se efectuó hoy con la entrega del título en Técnico Medio de la Educación a 238 estudiantes, quienes por cuatro años recibieron las herramientas necesarias a metodología y didáctica para ser maestros primarios y educadores de círculos infantiles. El acto de culminación de estudios fue escenario para reconocer a los mejores graduados, quienes conocen el reto que a partir de hoy enfrentan para ser educadores. Uno de los retos que yo me propongo es irme preparando para enfrentarme a la licenciatura y seguirme superando a medida que vaya transcurriendo el tiempo para seguirme superando porque el maestro no debe de quedarse como un simple graduado, el maestro debe estar siempre estudiando y superándose. La secretaria del partido, Sonia Virgen Pérez Monjena, hizo entrega de la distinción por la educación cubana a tres destacados docentes. Los graduados tienen la responsabilidad de llevar adelante las transformaciones educacionales, fortalecer valores éticos y asumir el conocimiento como garantía del desarrollo de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.